de toda la vida, los amigos se eligen, son hermanos, los amigos son aquel hermano que uno elige en la vida. Y arranco con ella que está totalmente dolida y es quien trae el problema y tiene sus razones. Vamos a escucharla. Amigas peleadas, amigas enfrentadas, mucho dolor. Buen día, Sofía. Buen día. Hola, buenas tardes, Sofía. Son muy guapa, muy bella. Divina. Pero acá tenés una amistad profundísima y hermosa de muchos años con Alejandra que se ha visto afectada por... ¿Por? Porque ella me odia. Ay, no. La amiga me odia porque el novio la hizo cornuda. Ok. Tenemos una sensación. Un novio hace cornuda a la íntima y miga. ¿Y qué hiciste vos? ¿Se lo dijiste? Yo pensé mucho y me dolía mucho, pero preferí elegir la verdad. Muy bien. Ante todo la verdad. Y vos sos consciente que hay un refrán que dice, le digo la verdad a mi amiga o a mi amigo o a mi hermana o a mi hermano o a mi hermana. A mi hermana. A mi hermana. O me guardo y que lo resuelvan ellos. Vos sos consciente que existe esa frase, ¿no? Lo sé, pero yo... ¿Y por qué lo hiciste? Yo lo hice porque ella más que una amiga es una hermana. Yo me querían así con ella, en el barrio, con la familia. ¿Y qué es lo más que te molestaba? Hicimos todas las secundarias juntas. El engaño de él, ¿qué te molestaba? No, no es que me molesta él. Él es un mentiroso y más vale, pero aparte porque ella es... Momento, me quedo ahí. Entonces me voy con Alejandra. Alejandra, mirá lo que te voy a preguntar, primer tópico de la tarde. A ver. ¿Hubieses preferido que te dijera la verdad o que no te contara nada de lo que ella entiende que es una infidelidad? Y la verdad que hubiera preferido que no me diga nada. Porque para mí es mentira lo que dice. O sea que en el caso de que fuera verdad, vos preferís que no se metan en tu vida y que no te digan. Que no se meta. Que me deje ser feliz. Y vos entendés que es mentira lo que ella dice, que este hombre no es infiel. No. ¿En qué te basás? ¿Lo amás? Sí, estoy enamorada. ¿Y eso te hizo romper la amistad con tu íntima amiga? Y es una envidiosa. Mírenlo que me está diciendo. Es de envidia. ¿Por envidia? ¿Por envidia? Sí. Porque yo ahora soy feliz y ella no. Se quedó sola. No es así. No sabes la verdad. No sabes con quién estás metido. Apareció el problema. Son dos íntimas amigas en una muy buena relación. Que una de esas dos partes se quedó sin su mejor amiga por ponerse en pareja. Sí. ¿Y el que hay parte de la envidia? Sí. ¿Es verdad eso? ¿Vos te sentís sola desde que ella armó su historia con otra persona? No, yo no me siento sola. Yo tengo a mis dos gatitos. ¿A tu qué? Tengo a mis dos gatitos. Ellos son como mis hijos. Pero yo la quiero como una hermana y yo quiero que ella se case, pero no con este estafador. Pregunta que voy a hacer antes de empezar con esta historia de amor y de enemistad entre dos amigas. ¿Hace cuánto tiempo que vos estás en pareja con este muchacho? Seis meses. Seis meses. Ah, re poquito de amor. Es el mejor momento. Es el mejor momento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No le creo. No, no le creo. No le creo, no le quiere. Y le puede estar mintiendo. Puede ser que sea una mentira. Eso es lo que ella dice. No le va a mentir la amiga. No, si la quiere no le va a mentir. Es un buen tipo, por favor. Es un buen tipo. Sí, para mí es un buen tipo. No te respeta, ¿te quiere? Sí, me quiere. Quiero todo el día no que te respete, te quiere. ¿Sabés lo que me pasa, Clary, a mí? Alejandra, ¿cómo estás? Y Sofía, ¿cómo están? Si Sofía no se metía en la relación de ella, yo a vos te decía Alejandra o te veía como Alejandra. Sí. Pero ahora te veo como una cornuda. ¡Ay, cari! ¿Qué le dices? Y el problema no es mío ni es de todo, es de Sofía. ¿Cómo? Es de Sofía, porque si Sofía dice que pasó algo, yo le tengo que creer porque ella te quiere. Ella es tu amiga y te viene a decir la realidad. Y ahí es envidia porque está sola. No, pero bueno, eso es una excusa tuya. Pero perdón que... Pero disculpá si yo te veo que tenés... Perdóneme, Sofía, ¿quiere decir algo? Yo lo estoy haciendo con un motivo. Yo no quiero que la desvalije porque le va a sacar todos sus ahorros de toda la vida y la va a dejar. Ah, la va a estapar. Por favor. Ok, vamos por partes. Vos me estás diciendo acá otra parte de la historia que además de infidelidad, este hombre le saca plata, la usa. Exactamente. Un chorro. Oh, my God. ¿Y cómo le saca plata? ¿Vos tenés información? Sí, yo tengo toda la información. Me la vas a decir más adelante, Silvia Freire. All the night. Silvia, encantada de recibirte. Quiero contarte que yo soy muy subgestionable, quizás vos también. Y últimamente se ha corrido la voz acerca de las aplicaciones, conocer a alguien por una aplicación, que sea un estafador. Lo conoció en una aplicación, aparentemente. Antes de que entres en ese tema, Silvia, parece ser sí, pero eso yo no lo habíamos tocado en ese tema. Me gustaría que nos confirme ella que es así, que lo conoció en una aplicación. Esperame un segundo, Silvia. Te voy a preguntar, Ale, ¿cómo conociste a este hombre? En una aplicación de citas. Ok. Hace un año lo conocía. Esta aplicación de cita, por la cual la conociste, ¿una vez que lo conociste, lo investigaste o le diste la confianza absoluta de encontrarte con él? Es que hace un año que estuvimos hablando. Es un montón. Sin vernos y empezamos de a poco a entrar en confianza. O sea, todo un año hablando con él por esta plataforma, que no importa el nombre, se comunicaban. Horas que te hablabas con él, muchas horas. Sí, todo el día hablamos. Me cuenta de sus viajes. ¿Este es el hombre? ¿Este es el hombre? Sí, él es. Ah, ya vemos acá. Acá en el plasma está, ¿no? Sí. ¿Este es el hombre? Sí, ese. Ah, tiene facha, ¿eh? Gracias. Es buen mozo, es buen mozo. Sí, tiene lo suyo. ¿Qué te gustó de este hombre a través de la plataforma? Me interesa el tema de las plataformas. A mí me interesa mucho también, Clary. ¿Cómo uno puede llegar a conocer a una persona a través de una plataforma? Él me mandó un like y yo lo acepté porque me pareció interesante. Ok. Me mandó un like. Y a partir de ahí vos empezaste a tener una charla y encontraste cosas en común con este hombre a través de la plataforma. Muchas cosas en común, sí. Ok. ¿Y cuándo decidiste en conocerlo? ¿Cómo dijiste voy a dar el paso para encontrarme con él? Me pareció un hombre serio, un hombre de negocios. Entonces, es soltero, como yo. No tiene hijos. No tiene hijos. Solito. Entonces decidimos entablar una relación. Ah, voy con Sofía. ¿Vos te enteraste que ella lo conoció a través de la aplicación? Sí, obviamente. Porque era... Y ella te contaba, pará, ella te contaba... Vamos por partes para entender el caso. Sí, sí, sí. Ella te contaba a vos, mira, estoy chateando con un tipo que se llama Renato, que apareció en una plataforma que nos llevamos re bien. ¿Te lo contaba? No, eso no. Eso no. No, lo importante acá es... Ella te lo presentó entonces una vez que ya lo conoció personalmente. Exactamente. Es decir que vos no sabías que ella estaba chateando con un tipo. No, no sabía. Durante un año. Ok. Un añito. Entonces, con esas bases arranclamos con el problema, por favor, porque no quiero juntar información. Sí, no, no. Uno es una chica que trae el caso de una muchacha que es su íntima amiga que hace seis meses que se puso de novia con un tipo que ella acaba de conocer y acusa de que es infiel y la abusa económicamente. Y la otra situación es que lo conoció por una plataforma. Alejandra confió en una persona que conoció a través de una plataforma y después de un año de estar saliendo, de chateando, porque salir a través de la plataforma... Claro, se dio el permiso de encontrarlo. Voy a hacer una pregunta tremenda. Ay, no, qué miedo, Clarín. Es que siempre tuve dudas. Es que siempre tuve dudas. Es que siempre tuve dudas. Hashtag de hoy. El hashtag de hoy es envidiosa SDP. Envidiosa SDP. ¿Hay encuentros amarosos a través de la plataforma cuando uno no conoce a la persona físicamente y no la piso? Sí. ¿Hay sexo virtual? Por supuesto. O sea, que vos tenías sexo virtual con Renato antes de conocerlo. Sí. ¿Y es interesante tener sexo virtual? Sí. ¿Qué es copado? Enriquece mucho la pareja. Totalmente de acuerdo. Ah, me parece bárbaro. Y una vez que tuviste sexo virtual con él, dijiste, ahora voy a dar el paso para encontrarme con él. Claro. Perfecto. Nos empezamos a conocer. Ahora sí está planteado el tema. Me voy con Luchito después de con Silvia. Qué interesante, Clarín. Me encanta el tema. Quiero averiguar un poco porque la verdad nunca me metí. Yo digo, Alejandra, hay un tema que yo escuché el otro día. Cuando uno hace una búsqueda en la aplicación, pone todo lo que quiere de esa persona. Es decir, yo soy Alejandra, busco, no sé qué. ¿Cómo sabes el tema? ¿Te haces la aplicación, Yushi? Porque yo me escuché el otro día en un video, querido. Ah. Porque ya les dije, Alejandra. Pero perdóname, ¿está mal que cada mujer investigue u hombre cómo conocer a una persona en la plataforma? No, no, no. Pero aparte una cosa, uno pone lo que uno quiere. Alejandra, ¿vos qué buscabas? ¿Qué decías? Hola, soy Alejandra, tengo tatatá, busco un hombre para un tachangó. Ah. ¿Qué pusiste? ¿Qué me gustó? Yo busco una relación seria. Estable. ¿Pusiste eso? Pusiste relación estable. Sí. Me voy con Silvia Freire y ahora seguimos hablando, pero me gusta eso. Vos pusiste, yo quiero una relación estable. Sí, Ale, lo que yo intentaba mostrarte, Ale, lo que yo intentaba mostrarte, Ale, es que consideráramos que Sofía puede tener miedo. No necesariamente estar mintiendo. Yo no la veo como una descarada que viene, miente y te quiere arruinar la vida. Lo que digo es que en el inconsciente colectivo ahora hay una movida diferente en relación a conocer a un tipo nuevo, porque se escucharon muchísimas cosas. Ahora, Sofía, no podemos dejar de revisar tu propia vida vacía, tu propia frustración iba a haber estado hoy enamorada o con alguien. Entonces, yo te veo con una caja de pochoclos frente a la tele, metiéndote más en la vida de nosotros que en tu propia vida. ¿Cómo te ves vos? Sofí, ¿cómo te ves? No, no, no es así. No es así. Tenés una vida personal que salís tan bien conocés gente. Exactamente, y ya también me chateo con gente. Y a algo que no quería decir porque me duele en el corazón, que mi amiga Alejandra se entere, pero lo tengo que decir. ¿Qué? Renato, la realidad es que me escribió a mí. Y yo me escribí con varias personas, pero yo no le contesté. No, mentira eso. Eso es una mentira. Y si yo no le hubiera contestado, quizás no estaba con vos, pero a mí no me interesa, Renato. Por favor. Bueno, bueno. No se puede ser tan mala mía, pero no, no, pará. Eso es envidiosa. Eso es envidiosa. Y en esta plataforma, primero a través tuyo. Exacto. Y Renato quiso hacer un contacto contigo. Exacto. Vos lo rechazaste a conmigo. Obviamente. Porque vos también tenés un perfil que buscas un tipo de hombre que te interesa. Algo serio. No lo veo para nada serio. Y vos también pusiste algo serio. Exactamente. Ok, pero ¿qué más pusiste vos? ¿Hombre culto? Sí, que viaje, que le guste viajar, como me gusta a mí, conocer lugares. Bueno, ok, tenemos un tema muy interesante. Ambas mujeres pusieron en la plataforma, quiere un hombre para una relación seria. Y la siguiente prueba te va a mostrar qué pasó. Vamos con ella. Ay, a ver. Estamos con el hashtag envidiosa. Sdb. Bebé, estoy con reuniones todo el tiempo con inversionistas, pero no se puede pasar. No se puede pasar por New York sin hacer unas compras, mirá. Oh, me encanta. La cantidad de regalitos, la cantidad de sorpresas. Wow. Eh, ya vamos a encontrarnos y vamos a hacernos unos mimitos. I love you, New York. 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 Ay, es hermoso. Es hermoso. Me encanta. Es hermoso Renato. Yeah. Vamos. Me encanta Renato. Per, ¿cómo es el hashtag de hoy? El hashtag de hoy es envidiosa. Sdb. Él es viajado, él es divino, es conquistador. ¿Qué más es? Qué lindo. ¿Qué más es? Es un seductor. Es un bombón que quiere conquistar el amor de una mujer argentina. Me encanta. Y parece que lo conquistó. No, tiene de azote. Encima tiene humor. ¿Pediste un hombre con humor? Sí. Súbeme la música que viene con nosotros. ¿Quién entra? ¿Quién entra? Vamos a presentarlo a Renato, el novio de Alejandra. Se conocieron por una app. ¡Vántalo! Se define como un exitoso empresario. Dice que el avión es su segundo hogar. Tiene varias inversiones en Estados Unidos y Europa. Y encontró en Ale su cable a tierra. ¡Venga! ¡Venga! Lleva de lado. Lleva de lado, Clary. ¡Te le pone onda! ¡Esa! ¡Aquí es Renato! ¡Ajá! ¡Renato! ¡Qué bien que baila! ¡Me encanta! ¡Vamos, Renato! ¡Es todo un tanto! ¡Ay, ay, ay! ¡New York! ¡Bien! ¡New York! ¡Bien! ¡Me encanta! ¡Bon, bón! ¡Bon, Renato! ¡Bon, Renato! ¡Bienvenido! Muchas gracias, Clary. Te cuento la situación. Está muy complicado. Una mujer que te ama y otra que te acusa de infiel y deschanta. Te presento a Sofía. No nos quieren ver felices. No. No nos quieren ver felices. ¿La conocés a Sofía? De vista, sí. Hace un tiempo me la presento una vez a Ale. Pero ¿vos la conociste por plataforma a Sofía primero? Si la conocí. ¿La plataforma por una plataforma? No lo recuerdo. ¿No? No. Y él está Renato. Cuando utiliza una plataforma, Claribel, me cuento. ¿Vos cómo te presentás en la plataforma? ¿Serio? ¿Querés una relación seria? Sí. Una relación seria. ¿Cómo es tu perfil? Un tiempo ocupado. Soy empresario. ¿De qué empresario? La verdad es que no tengo tiempo. No me relacionaría por una aplicación si tendría que elegir. Pero la verdad es que no tengo tiempo. No tenés tiempo. ¿Te quieren hablar todos, Guido? Para la gente, para explicar un poquito. Digo, la aplicación. Es como estar en el boliche. Y a Renato quizás le pasó que quiso encarar a alguien, no le dio bola. Y después vio a Alejandra y se enamoró. Y eso felicidad. Totalmente es verdad. Y está muy bien. Y pregono la felicidad y la pareja de ustedes. Y me da un poco de bronca la envidia de Sofía. Que no nos dejen ser felices. Que yo no sé eso. Porque qué más lindo que ser feliz con la pareja de uno, que aman tanto y encima con regalos. ¡Qué hermoso! No, viste que el perfil dice Renato, empresario, distinguido y apasionado. ¡Cuidá! ¡Gándida! Y estas fotos también hay que conocer. ¿Conociste París? ¿Conocés París? Conocco París, sí. También Rose, por favor. También Rose, sonido. ¡Qué hermoso! ¡Ay, me encanta! ¡Qué hermoso París! Te digo que Renato, con 20 años más, me lo llevó a mi casa. ¡Ay, por qué 20! Así te lo podés llevar. Escuchame, el tema es así también. Renato, a ver, la aplicación es como una especie de casting. ¿Vos no tenés por qué estar solamente chateando con... No, no, chateando con uno, con dos, con cuatro. Y como que vas viendo, a lo mejor, Sofía, vos te decepcionaste. Quería seguir con Renato y Renato... ¡Celosa! Te decepcionó, Sofía, se lo preguntamos. ¿Te decepcionaste y buscaste otras alternativas? No, 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 no es mi tipo. Vos lo investigaste para saber qué clase de persona era. Exactamente, no me huele nada de bien. ¿Qué es lo que no te huele nada de bien? ¿Viste, por ejemplo, esas fotos del fondo ese? Me parece medio sospechoso. No lo sé, pero ¿qué es lo que te molesta tanto? No sé, yo me puedo poner nada. O sea, yo no tengo que sacarme la foto directamente en París. Si tengo ganas de ponerme una foto en París, me la pongo en París. Yo quiero data exacta de por qué te molesta tanto. Está resentida, Clarita. Te robó tu amiga. No, 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 no. Te robó tu amiga. Porque se quedó sola. Vamos a hablar en serio. Si lo vas a criticar y me trajiste el problema hasta acá, quiero la verdad. Primero, te sacó tu amiga. ¿No? Y todo el grupo de amigas. Porque mi amiga me separó, me bloqueó a todas mis amigas, ni pude ir al casamiento de Catalina. O sea, que tu amiga te bloqueó del grupo de WhatsApp. ¿Qué pasa? Y voy con ese tema que me interesa muchísimo. Cuando sos bloqueado de un grupo de amigas de toda la vida en las que vos confiaste, se sumó, se chiste, te contás historias íntimas, todo, pedís consejos. Y de golpe, tu amiga, íntima amiga, casi hermana, te bloquea. En este caso, Alejandra la eliminó. Clarito. Ay, perdón, no te veía, Clarí. Sofía, ¿vos qué hiciste? Hablaste con todo el grupo de las chicas y le dijiste que la bloqueen a Alejandra porque ella dijo que vos sos cornuda. Ay. ¿O qué? No, yo hablé con mi grupo de amigas y ellas tomaron la determinación de alejarse porque nadie quiere tener una envidiosa de amiga. Por tóxica. Por tóxica. Por tóxica. Tóxica. Exacto. O sea, que estuvieron de acuerdo con vos en que los de ella era envidiosa. No, 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 no. Te quedaste sola con los gatos. Te quedaste sola con los gatos. Te quedaste sola con los gatos. Silvia Freire. Sí, Sofía, puede ser, corazón, que vos te pongas esa remera preciosa a mí tampoco me gusta la foto con la Torre Eiffel de fondo como si eso fuera también parte del paquete, ¿no? Comprame porque te puedo llegar a llevar de paseo por el mundo. Pero también debo considerar que ofrecer la Torre Eiffel de fondo es la remera que vos te pusiste con el de vuelas o las pestañas fotistas. Digo que uno trata de embellecer y posiblemente Renato haya querido embellecer su perfil. Cuando, con respecto a lo que dice Clary de ser bloqueado, es mi obligación, pero porque hace 30 años que estoy tratando de observarme, mi obligación es ver qué razones le di yo al otro para que decidiera bloquearme. Yo creo que te estás tornando insoportable, querida. ¡Ay, qué duro! ¡Horrible! ¡Ay, qué duro! ¡Tengo una prueba! A ver. Voy con todo en el caso de hoy porque es muy interesante conocer a una persona, tener una relación a través de las plataformas, que además tu íntima... De las redes sociales, quiero decir. Y además que tu íntima amiga, tu hermana, tenga duda de que esa relación te pueda hacer feliz y se rompa una amistad de toda la vida. Porque apareció el amor en tu vida y es un amor hermoso, porque en este caso Renato... ¡Ay, rechú! ...te parece ser que es un tandy maravilloso, que la hace feliz, con quien ha tenido sexo virtual, con quien tiene una buena relación. Y a partir de ahí comenzó y nació el amor. Cuando todo eso pasa, nuestra amiga queda afuera. Play, señor director, con la prueba. A ver, estamos con el hashtag envidiosa SDP. ¡Va! Alejandra, ¿qué pasó que me eliminaste de todos los grupos? Y encima, el casamiento de Catalina no fui. No me lo ven, a eso te pasa por envidiosa. ¿A mí? Yo no te tengo que envidiar. Si querés tener amigos, mudate del planeta. Nos vemos. Chau. ¡Ay, qué triste! ¡Ordíble! ¡Por otra parte, Alejandra! ¡Ay, va a llorar, Sofía! ¡Está llorando! ¡Se reajustió! ¡Ay, vení, Sofí! ¡Vení, está llorando! ¡Pero se lo merece! ¡No quiero ofenderla, pero se lo merece! ¡Ay, no, Guido! ¡No, no se lo merece! No, vamos, porque el tema es duro y difícil y nos va a disparar. Renato, usted no... Se va a tomar un tiempo que después voy a hablar con usted. ¿Qué significaba, como amiga, qué significa para vos la amistad con Sofía? Bajá, Sofía, que esa voz a quién te lo va a decir. Este es un momento de ustedes dos, más allá de Renato. Porque me dolió, a mí me dolió lo que te dijo. A mí... Acá también. ¿Qué significaba tu amistad? Vos sabés muy bien que vos para mí no sos una amiga, sos una hermana de elección de toda la vida. Las cosas que han compartido con Talia. Exactamente. Nosotros nos criamos juntas. Nosotras compartimos toda la niñez, toda la adolescencia. Nos recibimos juntas e hicimos el viaje de egresados. ¡Ay, qué triste! Yo quería ser la madrina y deseo ser la madrina de tu casamiento y deseo que te cases y seas muy feliz. Son los amigos de mi corazón. Pero realmente, Alejandra, no quiero que te cases con alguien que realmente te mienta, te estafe o te robe y te saque todo el dinero. Vos no me querés dejar ser feliz. Sabés todas las cosas que pasé. Y que recién... ¿Qué pasaste con Talia? Fui engañada cuando Martín me engañó. Lo sé. Vos yo estuve. Vos estuviste. Sí. Bueno, entonces ¿por qué no me dejas ser feliz? Me ves bien, me ves contenta. Dejame que seas feliz. ¿Y si te equivocás? ¿No tenés miedo de que algo de verdad haya lo que ella te está diciendo? No. No. No tengo miedo de equivocarme. Apuesto al amor. Apuestas al amor. ¿Qué representó ella como vos para vos? Ella te dijo que representas vos en la amistad. Ahora, olvidándonos de Renato, en este momento, ¿qué representó ella, tu mejor amiga de la vida para vos en todos estos años? No, ella era como mi hermana. Bueno, entonces no me digas a mí. Dime, háblame de los momentos maravillosos que ustedes como hermanas y amigas han vivido. A ella, díselo. Sí, fuimos muy amigas siempre. Por eso me duele tanto y me molesta tanto que quieras romper esta relación tan linda que tenga con Renato. ¿Qué más? ¿Qué cosas has vivido con ella? Y fuimos juntas al colegio, fuimos juntas de viajes de pesados, salíamos juntas, íbamos a bares juntos, íbamos al cine. Me contaron también que en una ocasión estuviste muy enferma, muy enferma, muy mal, de salud. Y la persona que estuvo a tu lado durante ese momento y no te soltó la mano fue ella. Sí. Entonces vos podés revivir ese momento con ella porque es uno de los momentos más importantes de tu vida. Estoy muy enojada en este momento. Martín, ¿te hace un esfuerzo? Mencionaste. Voy a hablar contigo, mirame a mis ojos y tratar de conectarte con eso. Sí. Martín, ¿era el amor de tu vida? ¿Un amor? Creía, creía que sí. ¿Te dolió? Sí, muchísimo. ¿Cuando Martín se fue, qué pasó? Cuando Martín me engañó, ella estuvo al lado mío. Ok. ¿Y ese momento lo podés revivir? Sí. Entonces si no te defendés, seguramente le vas a poder decir desde el alma cuánto la querés. Fuera de Renato. Y nos corremos de este enojo. Estoy muy enojada. Muy enojada. No puedo en este momento. Soy muy rencor. ¿Estás lastimada por ella? Sí. ¿Soy rencorosa? Sí. ¿Cuando ella me ha dado el rencor, le ha hecho daño el rencor? Sí, la ha cambiado mucho. Ella era muy amorosa, muy tranquila. Se altera por nada. ¿El rencor la dañó? El rencor la dañó. ¿Es algo que vos se lo dijiste? No pude decirlo. Si me bloqueó por todos lados, no me habló. ¿Antes es algo que vos le habías comentado? Sí, yo le había, pero no escucho nada. En ningún momento escuché. Y este enojo tan grande que ella tiene con vos, ¿qué te provoca a vos? Porque está enojada, ¿eh? Sí. Bravísima. Muy enojada. Más que odio, me angustia. Y te acusa, pará. Ahora te está acusando de envidiosa, de destruir una pareja, de que en realidad tu amor es una mentira, de que quizás estás enamorada de ella. Ahora te está acusando de una cantidad de cosas y vos no reaccionás. ¿Vos no podés preguntarle a esta mujer, con todo lo que vos le has dado, que valorice la amistad que vos le has dado? Dale, fronteita. ¿Cómo estás enojada, vos, querida? Sandra, despertate. Sacate esa venda que me hizo. Algo te está haciendo. ¡Catar, si tiene lo que te enoja, vos también! Decirle todo en la cara. Son tu amiga de toda la vida, no puede ser así. Bueno, a ver, ¿qué pruebas tenés? Yo no vi ninguna prueba. Pero es tu amiga. Te está diciendo... No veo nada. No veo nada. No, gracias. O sea, a mí me conocés de toda la vida. A tu lugar, a tu lugar. Vos te quedás, Renato, baje. Este es el hombre que te tiene enojada. Voy a una prueba. ¿Y sabés qué? ¿Qué es ahí? ¿Sabés qué? No creo en tu enojo. Porque querés tanto a tu amiga, que sos incapaz de enojarte. Te lo dejo a Renato adelante, que es el hombre que te provoca odio y enojo. Después de estar... ¡Claro, capaz! Acá dicen que voy a estar enamorada de Renato, ¿eh? Enamorada de Renato. Play con la prueba. A ver... Baby, no sabés lo que te extraño. No puedo parar de pensar en vos. Te extraño mucho. Esta tarde tuve una reunión con unos empresarios andaluces de la energía. Está por salir algo muy, pero muy bueno, ¿eh? Vamos a brindar. Vamos a brindar. Cuando vengamos juntos a Andalucía, vamos a brindar con Jerez. ¿Jerez? Escuchame, me tenés que hacer un favor. ¿Por qué no me depositás ese monto que te pedí? Y me hacés una transferencia. Yo apenas vuelvo a Buenos Aires y te lo reintegro. Chao, mi amor. Besos. ¡Rari, eh! ¡Sos un estafador! ¡Esa es la prueba! ¡Vos le querés sacar todos los centavos que ella... No tengo ningún problema económico. Se quemó las pestañas para estudiar para juntar. No discutimos por dinero con Ale nunca, jamás. Dame tu... Dame un ejemplo de todo tu... Te voy a tener que explicar los manejos financieros. Son problemas financieros, a veces no te entra... Si no ocultas nada y no tenés nada para ocultar, ¡hala! Pero te tengo que dar una cátedra sobre el empresariado argentino. No, no. Me parece que no es un momento. Sería muy aburrido. ¿Y por qué sobrevivirás pidiendo transferencia? ¿No es la primera vez que he pedido transferencia? Siempre se la he devuelto. Siempre se la he devuelto. Cada una, cada una a su lugar, cada una a su lugar, cada una a su lugar. ¿Quieren ver la prueba donde Renato, desde este lugar, España, donde está divirtiéndose y pasándola bien, le habla del amor, la conquista, habla hermosa a Alejandra, pero de paso le pide plata. Play. Hay que ver. Estamos con el hashtag envidiosaSDP. Baby, no sabes lo que te extraño. No puedo parar de pensar en vos. Te extraño mucho. Esta tarde tuve una reunión con unos empresarios andaluces de la energía. Está por salir algo muy, pero muy bueno. Vamos a brindar. Vamos a brindar. Cuando vengamos juntos a Andalucía, vamos a brindar con Jerez. ¿Jerez? Escúchame, me tenés que hacer un favor. ¿Por qué no me depositás ese monto que te pedí y me hacés una transferencia? Yo apenas vuelvo a Buenos Aires y te lo reintegro. Chao, mi amor. Besos. ¡Tan canchero! La palabra de Guido. La palabra de Guido. Es re canchero, me encanta. En este momento es una pareja. Alejandra, ¿vos querés a Renato? Renato, ¿vos querés a Alejandra? ¿Vos en pareja? Sí. ¿Están para apoyarse? ¿Para empujarse? Por supuesto. ¿Para estar cuando uno necesita del otro? Mirá si me voy a hacer mala sangre porque me pido unos pesos. Se los doy y después me lo devuelve. Estamos hablando de plato de amor. De la billuya. ¿Vos querés robarle y todo? Y hay el amor y todo y Juchito en contra de la vida. No, flaca. Están enamorados. Claro. Y quieren la felicidad y quieren... Ay, pero a mí me hicieron mucho mal. No me interesa qué te pasó en tu vida. Claro. Estamos analizando a dos personas que se quieren. ¿Y por qué dudar de una persona que ni la conocemos? Es envidia, Guido. No se me está con Juchito. Es envidia. Es envidia. Silvia Freire, por favor. Silvia Freire. Sí, creo que sí, que todos tenemos un componente de envidia, de celos. Yo lo que quiero preguntarle a Renato es si es concretamente verdad que vos tuviste ciertas intenciones con Sofía. Yo quiero escucharlo de tu boca, tesoro. Sí, no, mirá, te digo la verdad, cuando uno se maneja por las aplicaciones, por la falta de tiempo, la verdad es que puedo haber chateado con muchas personas. Pero no te acordás de todo. No me acuerdo, ni por casualidad. Menos, la verdad de Sofía me acuerdo cuando... O sea, ¿te acordás realmente de la persona con la que estableces una relación? No, no, no. Una relación. Ah, le va a encantar la solución. Sofía no te gustó. La verdad que no lo recuerdo, pero que no voy a mentir. Ok. Sí me he comunicado y he chateado con muchas mujeres antes de estar manejando, por supuesto. Silvia, Silvia, continúa tu pensamiento, please. Ah, sí. Me imagino, Sofía, que estar chochísima con este tuyo, adorable, no te registro, quién sos, no me importás. Dale, viejo, podías haber sido un poquitito más caballero. Además, me parece que esa respuesta de, perdón, no me acuerdo, o sea, ¿cómo es que te llamás? Me parece que está encubriendo algo. Te digo una cosa, no me caías mal, ahora sí. Ah, mirá, la Silvita. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que te gustó de Alejandra cuando se presentó ella en su perfil? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de Alejandra? La simpleza, lo compañera. Charlamos mucho tiempo, nos charlamos mucho tiempo, sí, nos fuimos conociendo porque a veces uno, un poco por pudor, no muestra todo lo que tiene o todo lo que hace. Quisiste preservarte para que... Quise preservarme. Con humildad. Bueno, para ver... Es así casual, ¿no? Es casual, sí. Ah, casual. Sí, fue un pago que no me... O sea, y ya había confianza como para pedirle plata. Él me dijo que después me lo va a devolver. ¿Y antes ya te había pedido dinero? Sí, pero me lo va a devolver ya. Ah, no te has devuelto todavía lo anterior. No, pero ya me lo va a devolver. Nunca discutimos por dinero. Esa opinión está. ¿Qué quiere decir, Sofía, algo? ¿Cómo? ¿Te diste cuenta que tiene muchas emergencias? No sé. Hay algo turbio en el mundo. No lo sé, no lo sé. Si ella confía en él, yo no puedo decir que él no le va a devolver ese dinero. Todo lo ves. Claro. En mí, Sofía, todo lo ves mal. Todo lo ves mal. Yo creo que lo que dice Sofía, hay algo más que lo que dice Sofía. Yo les voy a dar mi mirada, Sofía, con toda sinceridad. Para mí vos tuviste sexo virtual con Renato y luego de seducirte te pidió plata. Puede ser. Creo que utiliza sus encantos de sexo virtual, Renato, confíese. Y luego te la enrosca, bla, 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 y te pide la plata. Es verdad, Sofía, eso. Es la moral. Dí la verdad. Ay, te la enrosca, suena un poco fuerte. No, no, no. No, no, Silvia. Dime la verdad. No es mi tipo. No fue nunca tu tipo. No. Pero sí estuviste chateando con él. Sí. Y no te molesta que no te reconozca ni nada. Me molesta un montón. ¿Vos has tenido sexo virtual con otras personas? Tuvo, claro, y tuvo. Ah, no, vos no practicás el sexo virtual en las redes sociales. Sí, no, en las redes sociales no. Y por ahí puede ser eso la razón por la cual él no se interesara. Te propuso él. Ahí voy al punto. Ahí está llegando al punto, Clarín. ¿Sabes qué es excelente? Lo acabo de entender. Te propuso tener sexo virtual. Muy bien. Y vos te rechazaste y entonces él te cortó el rostro. Exacto, y te bloqueó eso. ¿Te lo propuso sí o no? Sí, me lo puso. Ahí está. Muy bien, Claribel Medina, nuestra conductora. Ahí está. La gente. Aplausos de aquí para ella. ¿Cómo te admiro, Clarín? Perdóneme. Son la guay. Tendrá excedencia la conductora. No le voy a contestar eso, Frank. Yo hago eso. Escúcheme, usted quiere el encuentro personal. Exactamente, face to face. Ok, entonces usted dijo que no. ¿Y ahí qué hizo Renato cuando usted dijo que no? Me bloqueó. La bloqueó. Y esto, ¿vos se lo contaste a tu amiga o nunca se lo contaste? No, nunca se lo contaste. ¿Por qué no se lo dijiste a Alejandra? Porque yo no pensaba que iba a seguir una relación de tanto tiempo. Ah. Además, yo no quiero que la dañe. Ah, es más linda la amiga. Pero cuando Alejandra empezó a salir virtualmente con él, vos no sabías que ella había estado de centro. No, no, no sabía. Ahora, cuando él aparece en el panorama, ¿lo reconociste inmediatamente como el hombre que te ofreció tener sexo virtual? No. Después, porque dije, es parecido a alguien que vi y era él. ¿Y fuiste a las redes, lo buscaste y lo encontraste? Exactamente. Investigó. Y lo investigaste en el pasado, tenés otra data de su pasado. Exactamente. ¿Y qué data te...? Ay, qué miedo. Y sí, lo tengo que preguntar, hashtag de hoy. El hashtag es envidiosa. Es el EPE. ¿No tengo opinión de la gente todavía? Estás mintiendo. Ay, que no se escriba. Producción, no tengo todavía. Gente, información, opinión de la gente, no tengo. A ver, hay tweets de la gente. ¿Está cala? Parece que lo perdimos acá. A ver, Renato. Sí. Dígame usted esto. Sí, claro. A ver, ¿el sexo virtual tiene onda? Ay. La verdad es que es como un juego. Es como un juego. Ay, qué calchero. El sexo virtual es como un juego, digamos, a ver, en el periodo. Es como una fantasía. Sí, es como una fantasía. Que no termina de ser satisfactoria o lo es. O te deja como picando para la próxima. ¿Sabes cuándo es satisfactoria? ¿Cuándo te deja picando para otra? Te deja picando, pero... ¿La encuentro real? ¿Cuándo se concreta el encuentro real y cuando hay feeling? ¡Quiero saber eso! Ahí voy. Baje, acá, baje, baje. Venga acá. Me encanta este tema. Venga acá, baje, Alejandra. De este punto. De este lado, San Fran Sinatra. Ese ahí, Sinatra. Cuando... Vos me decís que levanta así como la fantasía y esto en el encuentro real se hace realidad. Cuando la viste a Alejandra, después del sexo virtual, ¿qué te pasó con Alejandra al encontrarla ya físicamente a ella? Se potenció. Se potenció. Sí, me volví loco. ¿Qué te pasó? No solo por lo físico. No solo por lo físico, pero quiero que nos lo cuente. Quiero que nos cuente qué es en ella. Queremos saber. Con dulzura, con tensión, es compañera, charlando. No, pará. ¿Fue una charla o fueron al grano directamente? ¿Vos querés que yo entre en él? Yo soy un caballero. No, está bien. Yo soy un caballero. Pero podés contestarme. Claro, podés contestarme. Siendo caballero me podés decir, mira, sí, Clarín. Fuimos al grano. Es muy fós. Ay. Es muy fós. Es muy fós. Lo único que te voy a decir. Está bien. Muchas gracias, chicos. Muy bien, muy caballero. Pero después de ese muy buen encuentro, apareció la amiga, la contención. Sí, que es lo que compleja. Y no te decepcionó. No. Ahora me va en casa. Vos, Alejandra. ¿Qué te pasó después? Dice que está la fantasía del sexo virtual. Bueno, uno la pasa bien. Es un juego, como dijo él. Uno se divierte. Pasas el tiempo. Es sano también porque alivia la salud. Sácalo estrés. Por supuesto. Silvia, si no has tenido, te lo recomendamos. ¿Cómo sabe, Clarín? Sí, pues bájale estrés. Es verdad, bájale estrés. No, 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 no. Entonces, cuando llegó el momento, ¿qué te pasó al verlo? Me encantó. Apá. Ya me gustaba por la red social, me encantó. Es picarón, tiene humor. Sí. Porque el humor es interesante. Es muy divertido. Es muy divertido. El humor es clave. Me divierto mucho con él. La verdad que sí. Sí. Sí, sí. Él dice que son muy fogosa. ¿Y él? Y él también. Ajá. Por eso somos tan buena pareja. Son re lindas parejas. Y por eso nos deben tener tanta envidia. No quiero decir quién. Ese. Hacen una pareja lindas. Son divinos. Hay mucha envidia. Entonces, hace seis meses que están juntos. ¿Y esto da para irse a vivir juntos? ¿Ya lo han pensado? ¿O están todavía en ese impas de qué hacemos? Y debido a mi trabajo, es complicado el tema. Es complicado. Viajamos mucho. Viajo mucho. Vuelvo de Nueva York. La semana pasada estuve en Los Ángeles. Es complejo. ¿Cómo es tu trabajo? Viajamos mucho entonces. Sí, soy inversionista. Estoy en inmobiliario, hotelería. Te cuesta la foto. Estoy en la entrega de los Oscars, mirá. Me estás poniendo. Estoy en la entrega de los Oscars. Esa parte. No te lo puedo creer. ¿Viste lo de la cachetada? Sí. ¿Lo viste ahí en vivo? Me llamó Will, pero bueno, nada. No, no se achar. No te creía. Estuvo mal. Pero se arrepintió. ¿Presenciaste lo de la cachetada, en serio? Estaba. Estaba. Sí, me invitaron unos. ¿Y qué te quedaste como tipo en shock? Ay, re sorpresa. Pensábamos que estaba preparado, pero no. ¿Y después te diste cuenta que no? Después me di cuenta que no. Qué loco, ¿no? Pero me llamó muy angustiado. Estaba. No, no. ¿Se lo contaste a ella? Sí, se lo conté. Todos nos contamos. Le mando videos. Todos nos contamos. Le mando videos de cada lugar que estoy. Te amo, ¿en serio? Le mando video. Es un divino. La extrañás. Es un amor. Seis más lindo que extrañar. Sí, sí. Estamos en el mejor momento. Y la vas a invitar. Ya la has invitar. Escucha una cosa. ¿Ya tenés planificado ponerle a invitarla a un viaje? Sí, sí. ¿A dónde? Quiero ir a Míkonos. A Grecia. ¿Te lo había dicho? Me vuelvo loca. Sería, brazo. Ay, abrázalo. Me vuelvo loca. Míkonos, vámonos con Míkonos. Música de Míkonos. Can you feel that? Samba de Grecia. Es muy... Pero no... Bueno, sí está en Míkonos. Pero es lindo. Míkonos. Dísela acá, dísela acá. ¿Querés venir a Míkonos conmigo? Sí, quiero. No, 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 no. Sí, quiero. Ay, salió, mira. Y el baile de este, bueno, ¿sabés? Ay, que nervioso. Lo tienen que practicar, ¿eh? Samba de Grecia. Hay que ensayarlo, Claudia. Sí. Ponen los tobillos, papi. Ay, con los drinks. Salud. Qué lindo. El atardecer. Ay, qué hermoso. Podría llegar al mar. Claro. ¿Los vamos a eso todo? El chate también. Hay mucho chate. Mucho chate. Muchas fiestas. ¿Para divertirme? ¿Para divertirme? Qué lindo. Qué lindo. Ay, cómo los quiero. Sale, abrazo. ¡A vuelta, vuelta, vuelta! ¡A vuelta, vuelta, vuelta! Es una vieja, ¿eh? ¡Corremos! ¡Vamos! ¡A la técnica! ¡Puede, fue, fue, fue! ¡Sí, ve! Ay, son víconos, Caribe. Fue, Caribe, ¿eh? Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos todos, caminconos! ¡Gracias! ¡Viva el amor a sus lugares! ¡Ay, qué lindo el amor! ¡Ay, qué lindo el amor! Miren el meditarrelo acá en el trigo, chicos. Te vas a ir acá, ¿eh? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso lugar! ¡Qué hermoso lugar! ¡El armo amar del plata! Bueno, Sofín, yo te hice una muestra de lo que es el amor en esta pareja. Mientras tanto, quiero que vos me digas si crees una palabra de lo que este hombre dijo. Nada. Yo no creo que la propuesta de la iglesia ni que tenga ni para el colectivo. Le quiero preguntar a Alejandra. Alejandra, este hombre evidentemente no lo necesita, lo que te voy a decir. Pero vos, ¿estarías dispuesta a mantener un hombre? A ver, tener esa vida así, manteniéndolo. Vos, es un tema importante. ¿Pondrías vos para mantener a tu pareja? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué siempre el hombre tiene que ser el que mantiene a la mujer? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Va en gusto. No va a ser necesario. ¿Tarías dispuesta a poner tus bienes con tu novio? Sí, estoy enamorada, sí, por supuesto. Claro, porque no lo necesitan. El Renato parece que te quiere contestar algo. Quédate tranquila. ¿No le hace falta el Renato? ¿Sabes las veces que quiso pagar la cuenta y dije, no, de ninguna manera? No te puedo. De ninguna manera. ¿En serio? Es un caballero. Sí, pero la llevas a lindos restaurantes, a buenos restaurantes. A los mejores lugares. A los mejores lugares. A los mejores lugares eres. Ay, pero tenés una vida hermosa. Sí, desde que lo conocí, sí, es un sueño. Me cambió a vos la vida. Me cambió la vida. Y a Sofía parece que también. Y ella te había contado de su sufrimiento con este chico Martín, que parece que la pasó mal. Sí, sí. ¿Quién lo quiere hablar? No, qué bueno. Sofía, vos, ¿cómo estás ahora? Yo estoy muy feliz en este momento. Vi a dos personas muy felices bailar. Y quiero saber, ¿qué te pasa a vos? A mí me gustaría ver a Alejandra feliz, pero sé que él es un mentiroso. Celosa. ¿Y en qué te pasas? Te lo volvemos a preguntar, ¿en qué te basas para decir que es un mentiroso? Porque hasta el momento nosotros hemos visto un caballero de viernes. Claro. Un hombre que le ofrece alternativas de vida agradables a Alejandra. Un hombre que aparentemente le ha prestado contención. Entonces, Sofía, a mí me duele. Vos lloraste todo. Hiciste una presentación sobre tu cariño para tu hermana de la vida. Te bloquearon de un grupo de amigas. A mí eso me da mucha tristeza porque cuando uno tiene un grupo de amigos, la verdad que es para toda la vida. Sí, sí. Los amigos de la secundaria. Hermanos que se eligen. Y claro, son hermanos elegidos. La secundaria, ¿viste? Es como que son tus hermanos. Nos pasan los años y uno está igual con los amigos. Pero yo no tengo ninguna información concreta que acá asegure que Renato está abusando. Claro. Entonces, todo parece que me lleva a preguntarte una vez más si estás enamorada de Alejandra. Ah, qué buena pregunta, Clarín. No estoy enamorada. Es mi amiga. Menos mal. Menos mal que no estoy enamorada. No estoy enamorada de Alejandra. Para un momento que tengo una información desde afuera. Ay, no, Clarín. Ay, no te lo puedo creer. Ay, no te la puedo. No te lo puedo. ¿Qué pasó? No me arruinen, por favor, el momento que estoy viviendo. Fabiana, ¿qué pasa afuera? ¿Qué está pasando afuera? ¿Qué está pasando afuera? ¿Qué está pasando, Fabiana? ¿Qué te ha pasado? Sí, están pasando cosas afuera. Fabi. Tenemos la información. Vení, sentate acá en los amigos. Ah, mirá. Vamos a sentarnos. ¿Qué está pasando? Fabi se cansó. Sofino la tarde. No, no, no me bajoníe. ¿Qué pasó? Nos llegó información de una mujer que está un poco enojada. Entonces, nosotros, obviamente, la teníamos que chequear. Esa información lo mandé a Rolo con un móvil. Rolo está en la calle. Sí, pero me parece que no tiene buenas noticias. No tengo buenas noticias. ¿Por qué? Pero tenemos que ir con él, sí o sí. Tenemos que hablar con Rolo. Rolo, por favor. Rolo, ¿estás ahí? Rolo, estoy con Fabi en el aire. ¿Qué tal? Buenas tardes, Claribel. Buenas tardes a todos. Y permítame contarle, Claribel, que como bien dice Fabiana, como bien dice Fabiana, hemos recibido un llamado a la producción. Rolo, para un poco. Un punto ahí. Perdón, chicos, perdón. La verdad que se viene el mundial y tengo que hacer un corte. Tengo el corte en este momento porque hay un sorteo. Nos vamos a enterar con quién juega a Argentina. Exactamente. Vamos, vamos, vamos ya. Se viene. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confías. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Seguimos acá todos contentos porque se viene este mundial en noviembre y todos apoyando a nuestra selección argentina. ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina! Pero acá en el show del problema se puso un tema muy interesante que es las redes sociales. Cuando nosotros conocemos a alguien, nos enamoramos, empezamos a chatear con alguien o a tener sexo virtual con alguien a través de las redes sociales y esa persona resulta ser la persona que estábamos buscando. Nos encontramos con que Renato, este hombre empresario, distinguido y apasionado a través de las redes sociales, viaja por el mundo, todo eso, se la pasa por Nueva York, por Francia, por diferentes lugares y conoció, aparentemente, Sofía dice que chateó con él en las redes sociales, no se acuerda, pero con quien realmente chateó y tuvo sexo virtual es con Alejandra. Con Ale. Le fue muy bien, han encontrado una relación muy linda, muy intensa, apasionada y se enamoraron. Te quiero mostrar cómo este hombre la conquista y le propone cosas maravillosas desde Nueva York. El sueño. Para que sea su pareja tras regalos y tomamos, señor director Play. Ay, es un dulce. Sí, a ver. Baby, estoy con reuniones todo el tiempo con inversionistas, pero no se puede pasar por Nueva York sin hacer unas compras. Mirá, I love you, la cantidad de regalitos, la cantidad de sorpresas. Ya vamos a encontrarnos y vamos a hacernos unos mimitos. I love you, New York. New York, New York. Ay, qué lindo el novio enamorado. Me encanta, Clarín. Lo amamos a Renato. Lo amamos. Alejandra, este hombre con su humor se conquistó, porque no solamente con el buen empresario que es, el distinguido que es, lo apasionado, los lujos, los regalos. Tiene humor. Sí, sí. Y cuando el hombre tiene humor, las mujeres, ¿viste? Es como que ya viene un combo hermoso. Es hermoso. Y esas son todas las cosas que te conquistaron. Sí, la verdad que sí. Estamos muy enamorados. Apostás a esta relación. Estamos muy enamorados. Ay, qué lindo. Clarín, le quiero preguntar a Renato si toda esa cantidad de regalos que me encantaría saber que era una cartera Louis Vuitton. Ay, seguro. Lo pagó todo con la plata que le transfirió a Alejandra. Ay, no, Sushi. Y bueno, si le pidió la plata, querida. No, está bien lo que pregunta Lujito. Está muy bien. Conté este, Renato. Rata ahí. Eh, mirá, no recuerdo. Ah, no recuerdo. Pero ¿cómo? Eso lo bajó de venta. Claro, no sabe qué tal. No, Renato, no me bajó ni es. No, no, creo que... No, no es chanta. Creo que... No, no es chanta. Creo que me habías hecho una transferencia porque no me había entrado un pago en ese momento, pero... O sea, que vendría a ser la segunda o la tercera transferencia. La tercera, pero... Sí, creo que la tercera. La tercera. Vos confías ciegamente. Pero Sofiano, pero Sofiano, y te planteo otra vez cómo viene la situación acá, porque acá viene una íntima amiga, una hermana de la vida, de la secundaria, que la conoce, que la quiere, que la adora, que sabe los pesares por los cuales ha atravesado Alejandra, la vida, pérdidas y un montón de cosas. Y Sofía trajo el problema de mi amiga, me sacó de mi grupo de WhatsApp de toda la vida. Me acosan, pero yo te quiero decir una cosa. A partir de la denuncia de Sofía, Sofía, te cuento que, Rolo, un compañero de producción, ha recibido otra denuncia. Te lo aviso, Rolo. A ver, Rolo, ¿estás ahí? Sí, Clarín. Sí, acá estamos, acá estamos. Cuéntame lo que está pasando. Y ahora me decía Fabiana. ¿Qué es lo que vos haces ahí, tentado? La voy a poner un poquito al tanto, Clarín. Hemos recibido el llamado de María. ¿Quién es María? María nos llamó, nos convocó, vinimos, nos hicimos presente. Ahora le voy a poner un poquito al tanto. Es una persona que a mí en lo personal, en lo personal, me crea más confusión que certezas. Porque me llamó, me convocó, nos pusimos a conversar. Me habla mucho de Francisco, que no sé quién es, que lo estaba viendo en la tele. Rolo, no me cuentes más, que me tomé un corte otra vez. Pará, pará. Argentina está con todo. Se viene en Qatar, noviembre. Bueno, nos vamos a otra vez, a otro encuentro, un flash. Vámonos. Estoy de vuelta a las situaciones muy tensas. Ay, sí. Está Rolo con una información muy, muy importante. Todo esto comenzó porque una amiga denuncia, trae la preocupación enorme de que ha perdido a su gran amiga de la vida por culpa de Renato, quien es infiel y un chanta que la usa. Más sin embargo, lo que nosotros tenemos hasta acá, un hombre encantador, distinguido, que la anunció por las redes sociales, con quien tiene sexo virtual, apasionadamente. Tiene un sexo virtual tremendo, la pasan recontra bomba. Ella ha encontrado, amor. Ahora la invitaste, ¿a dónde es que la vas a llevar? Ríkonos. Ay, Ríkonos, qué lindo. Qué lindo, Ríkonos. Es un hombre viajado inteligente, en cambio Sofía protesta contra eso, pero nosotros desde la producción hicimos una tremenda investigación y Rolo, nuestro productor, está ahí con nosotros. Rolo. ¿Se lo archivo? No, bújate. Rolo, cuéntame qué es lo que estaba pasando, por favor. Como le contaba, Clary, vio que manejo bastante información y vimos con esta dama que nos convocó y estuve conversando con María un tiempo luego. Ok, pará un poco, Rolo, pará, 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 que tengo otro problema. Bancamos un segundo que otra vez tengo que sostiene de esta mujer, María, que apareció. Yo tengo una pregunta para Yuyito, para Guido y para Renato, por sobre todas las cosas. Acá pasa una cosa muy importante que es que el sexo virtual como alternativa de pasarla bien, de conocer a una persona, de tener una vida más descansada, porque trabajás mucho y qué sé yo, te puede traer una posibilidad de una relación. De hecho, una prima mía se casó. No, una prima mía se casó, ¿eh? Mira. Conoció a la persona por plataforma, todo bien, qué sé yo, finalmente. Y están felices. Ay, qué lindo el amor. Después del sexo virtual y todo ese encuentro. Yo le quiero preguntar a Renato, antes de presentar a esta mujer, si en su experiencia, en las redes sociales y en las plataformas, puede aparecer la venganza tanto de parte de un hombre como de parte de una mujer cuando se le ignora porque no resultó ser lo que uno esperaba. Esto porque tengo la teoría que quizás esta mujer, tengo la teoría de que quizás esta mujer esté despechada o enojada. En este caso es una mujer. Podría ser un hombre. Totalmente. Que una mujer rechazó. Entonces, ya que ponele que vos no te acordás de Sofía, ¿puede ser que en tu pasado vos te acuerdes de una mujer con la cual tuviste una relación fuera y antes de Alejandra y que esa mujer tenga una venganza contigo? ¿Puede ser? Puede ser. No, no, no. Estáis tanto loco en la calle. Por eso. Por eso. Por Dios. Tienes razón. Y además porque puede ser que esta persona haya tenido acceso a vos como empresario y se haya hecho una idea de que vos te ibas a casar con ella y traiga una venganza y esto se ha planificado por Sofía. ¡Apa! Todo puede ser, pero eso se lo tendrías que preguntar a ella. Se lo voy a preguntar. Porque la verdad que se la comporta como una chiquilita, como una receptiva. ¡Aquí! 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 Reflexión de Juyito. Bueno, Claribel, creo que el sexo virtual trae muchos inconvenientes, sinceramente. ¿Cómo? Y sí, sí, a una vez conversé con Guido Karp y él me comentó que en la casa, perdón, no hay fidencia. ¡Ay, no! Bueno. Contálo vos. ¿Qué tienen en la casa, en la cocina, uno y el otro en el baño? ¡Contálo vos! Bueno, a veces no se puede porque están las nenas y bueno, se hacen lo que se puede. Bueno, no, bueno, no. Ay, lo ha sentado uno en un lugar de la casa. Todo el mundo está opinando sobre el tema del sexo virtual. Puede ser que en la pandemia usted, para despertar la pareja, uno estuviera en una habitación y otro no se encontraban para hacer sexo virtual. ¿Vas a practicarlo? Porque a veces no podemos en forma física por cuestiones de la familia. Pero no nos perdemos en ningún momento, o algo así, claro. O sea, que habiendo hablado sobre este tema, ¿usted tiene conocimiento en algún caso como abogado de alguna persona, hombre, que haya, por estar despechado, rechazado? Claro, querer hundir a una mujer porque no quiso... Es mucho más común de lo que usted cree, Clarivón. Ok. Entonces, Sofía, voy contigo. Enfrentamiento. Me puse en serio. Enfrentamiento de Sofía. Sofía, entonces, quédense acá que quiero preguntarle a ustedes dos. Perfecto. Antes de haber practicado sexo virtual con Renato, en tu chat, ¿habías practicado con otras personas que te bajonearon o dijiste no es, qué sé yo, no es lo que me interesa? No, es mi primera vez. Es la primera experiencia que vos tenés en sexo virtual. ¿Y por qué te lo permitiste con Renato? Tuvimos mucha conexión desde un principio. ¿Y este es la confianza como para eso? Mucha confianza. ¿Vos en tu caso sos muy prejuiciosa con esa posibilidad alternativa de satisfacción del sexo virtual? ¿Te intimida? No, a mí me gusta más el encuentro. Pero te inhibe la pregunta es esa, te inhibe. Sí, digamos que sí. O sea, no te da como para las redes sociales estar jugando o buscando, no te sirve, no te soltás. En el caso de lo que vos estás acusando, cuando Renato te ofreció esa alternativa en el caso de que fuese verdad, ¿cómo fue tu rechazo a Renato porque lo está escuchando acá Alejandra? Muy fuerte. Enseguida le dije no, eso no va conmigo y salí de las cosas. ¿Cómo comienza la actividad de un sexo virtual? ¿Qué confianza tiene que aparecer primero? Uno se desnuda de la cintura para arriba, uno se acaricia el pelo, perdón, uno se acaricia el pelo, comienza con una cuestión sobre la boca. Claro, luz apagada para usted, Guido. A mí me gusta la luz apagada. ¿Cómo va a ser? Tenera. Pero no se ve mea. A media luz mejor. A media luz, me parecí. A media luz. Claro, a media luz. Quiero saber ¿una establece una iluminación en el lugar? Hay que ambientar. Te preparás con velas, mantas, almohadones. O en el baño, en la bañera puede ser. Mirá. Me encanta la bañera, me encanta. Hermoso, hermoso. Escuchá una pregunta que te hago. Sí. Antes de presentarse físicamente con la otra persona, uno lleva la pantalla, no sé, la bombacha, la camisa, el calzoncillo, las ligas, las flores, las flores, las flores, se pasa el fuego por la boca. qué lindo. Puede ser, puede ser. Puede ser, sí, se pasa el fuego por la boca. ¿Qué fuego? Van a ser las 3 de la tarde, chicos. Cómo no. Podés buscar, en este caso, te lo pregunto, jugaste con comida, con él frutillas, las uvas. Sí, juega mucho a la lencería también. Juega a la lencería. La lencería, muy bien. Me bailaba, me bailaba mucho. Ok. ¿El baile va también mostrando todo? O en principio, preparas las uñas, y mostras primero las uñas. Por partes. Va por partes. Va por partes. O sea, si vos querés mostrar, ponés un tatuaje, mostrás el cuello y el tatuaje, ¡Clari! ¡Clari! Si querés, no te bañás, Claribel, también, porque es virtual, no te bañás. si no querés. Ah, podemos estar bañándote con espuma. Pero si no te querés bañar, no te huele nada. ¡No! ¡Qué atrevida está Yushi! A ver, le vamos a preguntar a Renato algo. Qué pillina, pillina. Tranquilo. Vayan a su lugar, ustedes dos. Gracias. Renato, baje. Sí, Claribel. Cuando usted establece este contacto junto con la otra persona a través del sexo virtual, ¿usted va de frente o va también presentando situaciones de a poco? Y vamos de a poco, sí, sí, vamos de a poquito. ¿Por qué? ¿Porque la otra parte puede intimidarse o por qué? Puede sentirse intimidada, claro, claro. Vamos tanteando. En algún punto es como en la vida real. Ah, me gusta. Es como el contacto físico. O sea, hay que tomarlo de esa manera, como si fuese contacto físico y ese espacio. Claro. ¿Juega mucho la mirada? Juega mucho, juega mucho la mirada. Juega mucho los climas, lo que estaban diciendo de las luces. Es de una musiquita. Ustedes buscaron una música agradable. Una música agradable. ¿Qué tipo de música le gusta poner? Y es lindo, pero con lentos por ahí, así. George Michael. George Michael. Mándame George Michael. Mándame George Michael. George Michael. Mándame George Michael acá. Qué lindo George Michael. Ponele vos en esa situación que preparaste. Susurro de cuidado. Acá tenemos que ir a su médico. Y justo pusieron un poquito más movido, pero sí. Va a ser movido. Pero puede ir, porque es en la preparación de el chocolate. Ella tiene una cosa árabe, así o dalista. ¿Ella? También sí, sí. ¿Me permitís, Alejandra? Esta cosa árabe tiene esa cosa de la balija, de los velos. ¿Y el hombre? ¿Se depila para el sexo virtual o no? No es mi caso. No puedo hablar de todos los hombres. No es mi caso. Yo soy más de pecho peludo. Y ella no se depila. ¿Y usted con el pelo en el pechito no tiene problema? No, no. A ella le gusta. Siempre me dijo que le... Y en otras zonas tampoco se depila. Ay, no. Qué miedo. No, pero sí, hay que mantenerlo. Hay que mantenerla encima. Prolijo, digamos. La prolijidad. Sí, sí. Ay, me da vergüenza. No, ya sé. A mí la verdad le dio vergüenza. No, porque es un tema interesante, ¿sabes? Y entonces le pregunto, ¿Usted presenta regalos en el momento previo al encuentro del sexo virtual? Sí, es lindo. Es como ser... No te puedo creer que no tengo más tiempo. No, no. No, no. Rolo, pancame. Rolo, ¿estás ahí? Rolo. Sí, sí, acá. Sí, acá firme. Sí, acá clarito. Bueno, Rolo, hemos llegado al final del programa, pero ¿a quién teníamos? Yo la tengo acá, María, y tiene mucho para decir. Vine a buscar respuestas y me dejó mucha más duda. Quedate con María. Quedate con María. Te veo el lunes acá en el programa en vivo. Señora, Renato, ¿estás dispuesto a enfrentarte con María? No sé quién es, pero sí, por supuesto. No sabes quién es. Parece que es una mujer que tiene preparada una violencia contra vos. No me traería que esté contratada por Sofía. Gracias, gracias. Te quiero un montón. La verdad que ha sido un brazo. Te veo el lunes. Te veo el lunes. Con gusto. Te veo el lunes. Las quiero. ¿Te venís el lunes a desenmascararlo? Señores, puede desenmascararse la cara de Renato. Sofía es una mentirosa. Es un romántico el amor. El sexo virtual existe. Sí, existe. Nos encontramos el lunes. Gracias, Yuyito. Gracias, Guido. Hasta el lunes. Hasta el lunes. I want to be a part of it.